Entrega a la Asociación de Contadores de Cozumel, en conjunto con Factum Consulting Group, 30 computadoras a microempresarios que se encuentran dentro del régimen de incorporación fiscal. La presidenta de los contadores de Cozumel, Noemí Tuncelis, nos comenta sobre este evento. Claro que sí, mira, el día de hoy vamos a entregar 30 equipos de cómputo para 30 personas que se beneficiaron, que son microempresarios que se encuentran en el régimen de incorporación fiscal. El año pasado, en coordinación con Factum, que es un proveedor federal, a través de la Secretaría de Economía y los recursos que liberan del INADEM, pudimos acceder a este recurso. ¿En qué consiste? Realmente consiste en que ellos hicieron acreedores a un paquete de 20 mil pesos, que incluye 20 horas de capacitación y una laptop. Entonces, ellos solo pagaron el 10%, 1.900 pesos. Y la diferencia lo está subsanando o lo está absorbiendo el nivel federal. Mira, Factum nos contacta por el interés que tiene de hacer el convenio con la Asociación de Contadores. Buscaban realmente una asociación seria que tenga el compromiso de llegar a los microempresarios. Entonces, nosotros como asociación y nuestros miembros de la asociación pudimos beneficiar a los clientes que tienen realmente contratado el servicio con nosotros. Así mismo, mencionó que ya vienen trabajando desde varios años con este grupo para buscar beneficiar a los microempresarios de Cozumel. Sí, en total se metieron 50 proyectos. ¿Qué evaluó la Secretaría de Economía a nivel federal? Que tengan su buen historial de impuestos, que tengan realmente bien sus documentos, que no aparezcan en el buro de crédito. Fueron infinidad de cosas. Entonces, realmente, después de ese proceso de selección, ya vino el proceso de autorización y de entrega del recurso. Entonces, solo se autorizaron 30 personas en Cozumel. A nivel Quintana Roo se están entregando en total 176 computadores. Tuncelis aseguró que seguirán realizando este tipo de proyectos, ya que un punto fundamental es fortalecer al sector empresarial, incorporando tecnologías y la información e innovando su equipamiento. Sí, hay muchos programas. Realmente, me preguntaban hace un momento, ¿no?, que si vamos a continuar con esto. Le decía yo, realmente ya sabemos el camino, ¿no? Entonces, vamos a continuar, vamos a seguir apoyando a los empresarios en la medida que podamos y aprovechando los recursos que hay a nivel federal. Sale, sale. Para Reporteros Sin Fronteras, informó Eider Castillo. ¡Gracias! ¡Gracias!